Gracias por estar con nosotros en en una nueva edición de Especiales 15 UCR. Hace 110 años, en 1913, septiembre de 1913, nació Jacobo Arbenz Guzmán, un político y militar guatemalteco que marcó una época en la historia de Guatemala y en la historia de Centroamérica y de Latinoamérica también. En 1954, siendo presidente constitucional de Guatemala, fue derrocado por presión de la CIA, de la Central de Inteligencia Estadounidense, y de la United Fruit Company, o sea, por las compañías bananeras. El derrocamiento de Jacobo Arbenz Guzmán fue con base, digamos, en acusaciones de que era comunista, de que estaba introduciendo el comunismo en Guatemala y en Centroamérica, simplemente porque planteaba la reforma agraria en Guatemala y otras garantías para los habitantes de ese hermano país. Hoy queremos hacer una vivencia de sangre y aprovechar el momento histórico de que contamos con dos de los familiares entrañables de Jacobo Arbenz Guzmán, don Jacobo Arbenz Guzmán, hijo de don Jacobo Arbenz Guzmán, y Claudia Arbenz, hija de don Jacobo y nieta de don Jacobo Arbenz Guzmán y de doña María Villanova. Muchas gracias a ambos por estar con nosotros. Gracias a usted, muchas gracias. Don Jacobo, vamos a empezar con usted en cuanto que nos pudiera decir de una forma resumida, digamos, cómo evoca a su padre y su legado en dos sentidos, por la línea de sangre de haber tenido un padre de tanta trascendencia y por su legado político que usted también retomó o ha retomado en su vida pública. Pues, mi estimado compatriota, porque yo ya soy costarricense también. Importante eso. Es muy importante. Dejé mi ombligo en Guatemala, pero mi corazón está en Costa Rica. Yo, después de andar por muchos países del mundo, vine a Costa Rica y aquí me casé. Bueno, por circunstancias del destino, mi familia se separó, pero mi corazón ha quedado aquí y estamos siempre juntos y llevándonos bien con la familia. Quiero decirle que, mi estimado, que la verdad es que el legado de Arbenz no solo es de Guatemala ni Centroamérica, sino Latinoamericana. Así como Simón Bolívar dejó en su momento un legado que todos sabemos que fue por independencia de nuestra querida patria grande, diría yo, ¿verdad? La pura realidad es que Arbenz nunca soñó con que iba algún día a figurar, pero era un hombre que se distinguía por su honradez, su honestidad, su rectitud, tal vez influido por los ideales de libertad que hubo en su momento. La realidad es que él, en su juventud, llevó una infancia normal en Quisaltenango, una provincia de Guatemala, y tuvo una vida sana. Sin embargo, cuando ya viene la Gran Depresión, el papá de él tenía una farmacia y viene una crisis tremenda y se van a una finca cafetalera de un amigo alemán de mi abuelo, que era suizo, y resulta que entonces él vio ahí cómo maltrataban a los indígenas, al pueblo humilde de Guatemala, y eso, él que era de gran corazón y honesto, le impactó, lo indignó, ver cómo esa forma, ¿verdad? Ahí nace esa sensibilidad de Jacobo Arbenz, y lo va orientando. Y lo va orientando, por eso hacemos hincapié, sí. Muy bien. Sí. Claudia, Claudia, ¿verdad? Sí. Fue muy joven, doña Claudia. Pues, relativamente. Claudia, con todo respeto. Muchas gracias. Claudia Arbenz conoció a su abuelita María Vilanova, y si marcaron los Arbenz, Vilanova, una época en la política, también ellos como pareja la marcaron. Cita en este libro mi esposo, el presidente Arbenz, María Vilanova de Arbenz, que el amor que tuvieron fue realmente épico, y de alguna manera con grandes vivencias y también con grandes pasajes de dolor. ¿Qué recuerda que le contaba su abuelita de esa relación con don Jacobo y de todo lo que vivieron ustedes como familia? Pues, tengo muchas anécdotas, habría que resumir varias, pero son bastante interesantes porque ella siempre me contó esa historia de cómo conoció a mi abuelo de una visita que tuvo a Guatemala con su madre, que también era guatemalteca, y en las fiestas de Huico en noviembre, que hacían fiestas, unas ferias muy grandes, un amigo de mi abuelo, Ramiro Jereda, le dijo, María, le dice, te voy a presentar a un cadete muy distinguido, le dicen el suizo, el suizo, entonces sí, porque era canche y ojos claros, ¿verdad? Canche le dicen en Guatemala, exacto. Entonces, mi abuela siempre dice que fue un flechazo, pero, ¿verdad?, en ambos lados, amor a primera vista, ella dice que fue algo mágico, ¿verdad?, y que él más bien era muy callado, como reservado, entonces ella pensó al principio que no le había gustado, pero después dice que ya se dio cuenta, digamos que era su carácter y su personalidad, era un hombre muy analítico, era brillante, era inteligente, pero no era muy expresivo, a diferencia de ella, que era, le decían, la suegra le decía la periquita, porque, ¿verdad?, como hablaba mucho. Sí, entonces, esa relación que tuvieron fue bastante interesante, porque fue alrededor de varios temas, digamos, ella le hablaba sobre Beethoven y Bach y de arte, y él le decía, no, no, no sé de qué me está hablando, y él, entonces, ella le hablaba de física, química y estrategia de guerra, de Simón Bolívar, y ella le decía, no, no sé de qué me estás hablando. Claro, claro. Pero era interesante para ambos. Por supuesto. Bien, vamos a una breve pausa, estamos con Claudia Arbenz y Jacobo Arbenz en Especiales 15 UCR. Ya volvemos. Continuamos con Claudia Arbenz y Jacobo Arbenz. Se me había quedado leerles lo que escribió María Milanova en su libro, Mi Esposo, el Presidente Arbenz, en relación con la pareja que constituyeron. Dice, mi matrimonio con Jacobo fue como una fantasía. Yo había leído el libro Matrimonio Inmortal, que es una novela de romance griego del siglo XIV a.C., la que trataba sobre el matrimonio del general y estadista Pericles, que se casa con la etaira griega llamada Aspasia. Ese romance me inspiró siempre. Quizás por ello la gente identificaba nuestra unión como algo fuera de lo común. Indudablemente, Claudia, fue una unión fuera de lo común. Pero en alguna conversación cotidiana con doña María, ¿cómo lo evocaba ella? ¿Con qué sentimiento? Ah, ella hasta la fecha que murió, ella siempre decía, todavía extraño a Jacobo, decía. Porque esa amalgama que surgió a raíz de esa unión fue la que mantuvo durante muchos años. Ella siempre lo describía como un hombre inteligente, valiente, fuerte. A veces parecía un poco novelesco en la forma que ella lo describía, porque era como increíble, ¿verdad? Ella, al ser la pareja de una figura, ¿verdad? Como lo fue mi abuelo, lo conocía perfectamente. Lo conocía y siempre lo describía como pocas personas he escuchado que lo describen. Claro. Don Jacobo, tuvieron un largo exilio por países en Europa, en América, incluidos Cuba, Uruguay, Costa Rica. ¿Cómo siguió usted, su padre, y usted cómo siguieron el lazo de afecto y de compromiso con Guatemala después de vivir en tantos países? Bueno, en el caso de nosotros, dice usted. Así es. No, no, pues indudablemente que... Es decir, perdón, en el exilio no se olvida la patria. No, 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 no. Y sobre todo cuando sabíamos que estábamos sufriendo la persecución de la mayor potencia del mundo, ¿verdad? Que estaba persiguiendo por haber querido hacer una reforma agraria basada en hechos reales que no afectaba tierras cultivadas, solo incultas. Y que la Agencia Central de Inteligencia, más bien la Agencia de Ficompan, quería que le pagaran el valor de la tierra que ellos tenían, a 20 veces más. Claro que, lógicamente, mi padre, que era un hombre recto, honesto, incapaz de hacer una injusticia, no le gustó, no se plegó ante la mayor potencia del mundo. Y entonces mandó a Estados Unidos mercenarios y cuando no podían, entonces mandó dos aviones de combate, de F-47, para bombardear Guatemala. Y eso es un hecho, ¿verdad? Está, hay documentos, cada vez salen más, libros, etcétera. Y entonces, pero sí a raíz de todo ese periplo por todas partes del mundo, sabíamos que nuestra querida Guatemala, añorábamos nuestra querida Guatemala, ¿verdad? Y por, ¿cómo se llama? Francia, por Suiza, México, que estuvimos de ahí primero, y después a Chikolovac y Rusia. Inclusive, ¿por qué? Porque cualquiera le dijera, bueno, es que era comunista, ¿no? Es que no le daban visa, ni siquiera en Suiza. Claro. Ni siquiera en Suiza, ¿verdad? Quiere decir, Claudia, que después de la revolución de octubre de 1944, cuando Jacobo Arbenz forma parte del grupo que llevó a cabo la revolución y se dieron el primer gobierno, digamos, democrático, del señor Arevalo, y luego el de Jacobo Arbenz, que debía terminar constitucionalmente, había, de verdad, se lee en los textos y en los evenos documentales, había una agresión indiscriminada contra la población indígena de Guatemala. Eso también fue formando una conciencia en el pueblo guatemalteco de acabar con las dictaduras en la que cayeron después de Arbenz. Sí. Digamos, lo que mencionó mi padre, a raíz de que mi abuelo tomó esa conciencia, digamos, desde que era jovencito, igualmente cuando él ya estuvo en la Politécnica y se graduó, lo mandaron a cuidar presos a San Juan de Zacatepeques y él vio la forma tan déspota, inhumana, que trataban a los presos, a los indígenas, cómo los torturaban. Entonces, él hasta pidió que lo cambiaran de puesto porque dijo, esto es inhumano, esto es incorrecto. Él fue que creó esa gran conciencia de las injusticias que vivía el pueblo de Guatemala, los mates poseídos, ¿verdad? Entonces, a raíz de eso, bueno, me empezaron a complotar con los hermanos Toriello para votar al dictador Jorge Ubico, que después renunció, después de manifestaciones y presiones del pueblo, que se unieron todos los sectores, ya cansados de tantas dictaduras, de tantos abusos. Y, bueno, en una de las manifestaciones muere la maestra María Chinchilla y a raíz de eso, el pueblo, ¿verdad?, enardecido, ¿verdad? Entonces, se sintió intimidado el dictador y cedió el poder a Ponce Baides. A raíz de que tomó el Ponce Baides, ¿verdad?, entonces, ya estaban cansados de tanta represión, ¿verdad? Entonces, ya la historia cuenta, ¿verdad?, cómo mi abuelo fue el artífice con los hermanos Toriello, ¿verdad?, y tomó el fuerte San José y de cómo, ¿verdad?, la Guardia de Honor y todo, ¿verdad? Entonces, cuando ya se dio todo esto de la revolución, gracias a Dios, ¿verdad?, vinieron, llamaron a elecciones cuando un triunvirato pudo haberse entronado en el poder, ¿verdad?, más que viniendo de un civil y dos militares que al final se sumó el coronel Arana, el general. Entonces, pensaron que iba a ser más de lo mismo, ¿verdad?, gracias, llamaron a elecciones, democráticamente queda el doctor Arevalo y él como ministro de Defensa, ¿verdad?, le tocó seis años de un periodo muy difícil, detuvo 48 intentos de golpe de Estado. Sí, tremenda. Es una, ¿verdad?, algo, una inestabilidad, no sé qué clase de vida es eso, ¿verdad? Y mi abuela participó siempre de la mano de él en todos los eventos, recepciones, ¿no fue...? Justamente, sí, justamente eso que señala Claudia, don Jacobo. Sí. Lo escribe doña María Vilanova cuando dice que a Jacobo, a su marido, le quedaba muy poco tiempo para atender a Arabella, a Leonora y a Jacobo Junior. Sí, sí. En ese aspecto había una carencia, ¿cómo la sentían ustedes? Pues yo le voy a ser franco, cuando uno es niño no entiende uno las circunstancias, es evidente que hasta después uno toma conciencia, pero a la vez entiende el por qué, porque si nosotros sufrimos esa carencia no fue porque mis padres anduvieran despilfarrando su tiempo o su dinero en paseos o en cosas del mundo, sino luchando por su prójimo, ¿verdad?, que era el pueblo más humilde de Guatemala y todos aquellos que sufrían esa represión de años, de años de Guatemala, ¿verdad?, que venían de la colonia, por supuesto, ¿verdad? Pero sí, con el tiempo tomamos conciencia. Pues, lamentablemente, no es fácil andar en el exilio y sufrimos mucho, porque anduvimos de país en país, sin amigos, cambiando de amigos, de educación, de lenguas. Claro. Sí, sí, sí. Impresionante. Sí, increíble, ¿verdad? Increíble. En esta conversación con Jacobo Arbenz y Claudia Arbenz en especiales 15 UCR, pues, sentimos el espíritu, el liderazgo, la presencia de quien fue Jacobo Arbenz Guzmán y que sigue, de alguna manera, influyendo en la vida democrática de Guatemala y de América Central y de Latinoamérica, como dice bien don Jacobo. Vamos a una nueva pausa y continuamos en este programa con Claudia Arbenz y Jacobo Arbenz. Las imágenes de documentales y fotografías que muestran a María Vilanova, pues, la muestran como una mujer bellísima, incluso en algunos momentos hasta de leyenda. ¿Qué puedes explicarnos o evocar en ese sentido de tu abuelita María Vilanova? Sí, efectivamente. De esa belleza que se hereda en familia, dicho sea, con todo respeto. Ah, muchísimas gracias. Muchas gracias. Sí, era una mujer, dicen que era una de las más bellas de Centroamérica. Tengo fotos de ella con Eva Perón y se ven bellísimas, ¿verdad? Mucha gente le resaltaba esa belleza, pero sobre todo lo que la hacía más bella era su carácter. Era un carisma y una inteligencia muy audaz, era una mujer que brillaba donde fuera, efectivamente. Qué maravilla. Sí. Don Jacobo, a lo largo de esta entrevista menciona usted a la querida Costa Rica. Tenemos que agradecerle, por cierto, que vino exclusivamente de Guatemala a Costa Rica para esta entrevista en el Canal 15 de la Universidad de Costa Rica. Ahora, ¿cómo se siente usted como costarricense, como guatemalteco y como centroamericano? ¿Y qué espera para nuestro futuro continental? Bueno, me está haciendo una pregunta algo complicada, pero... Por lo menos... Vamos a tratar de resumirlo. Porque no nos hacía un poco claro. Una cosa es cada país su política, sus retos, sus ambiciones, y lo otro es lo continental. Yo diría que cada país tiene sectores de izquierda, derecha, pero lo más importante es que como Costa Rica haya democracia y que se puedan expresar libremente lo que hay en el corazón y en la política y sus intereses económicos, espirituales, que lamentablemente hay países que han sido conculcados sus deseos de libertad y Guatemala es uno de ellos, derivado de los gobiernos dictatoriales que han tenido a través de su historia. Pero bueno, creo yo que Guatemala está caminando, está creciendo, igual que Costa Rica y todos los países. El reto es duro, es especial, porque dada la situación internacional, influye cada vez más las grandes potencias, los grandes intereses, los choques internacionales. Y la importancia de no regresar a ese pasado horrendo. Exacto. Claudia, ¿cómo se lleva el apellido Arden's? En lo humano, en la línea de sangre, en llamarse Claudia Arden's. Pues es un gran orgullo, me siento muy digna, cada vez que llego a Guatemala y que la gente evoca las obras de mi abuelo, me hace sentir muy orgullosa, que vengo de una descendencia de honor, de justicia, de valentía, de un hombre correcto, recto, que dio su vida, porque en realidad ofrendó su vida y su familia, su paz, su seguridad, su estabilidad física, económica, por su país. Nos demostró el amor al prójimo, nos demostró que las luchas son posibles. Para mí, este es un gran orgullo, bueno, ahora ya soy guatemalteca, ¿verdad? Pero, este, ser guatemalteca y ser descendiente de Jacobo Arden's es, es para mí algo indescriptible. Por supuesto, porque el apellido Arden's encarna valores democráticos, valores cívicos, valores humanos, que ojalá no perdamos en nuestra querida Centroamérica. Algo más para concluir este programa tan especial. Pues, dándole gracias a usted, don Roberto, y darnos la oportunidad aquí en el canal de hacer esta entrevista, ¿verdad? Que es muy valiosa evocar la figura de mis abuelos, que fueron figuras, ¿verdad? No digo centroamericanas ni latinoamericanas, sino mundiales, ¿verdad? Porque universales, las obras que hicieron ellos fueron fantásticas en tres años, tres meses y quince días que estuvo mi abuelo, ambos hicieron obras espectaculares en Guatemala, que muchas están hasta la fecha. Muchísimas gracias por esta oportunidad, por este espacio y a todos los que se involucraron en esto, muy agradecidos. Los agradecidos somos nosotros, don Jacobo. Pues, quiero decir que yo desearía que Guatemala pudiera seguir el camino de Costa Rica en la búsqueda en la búsqueda de la democracia sin ejército, lo cual es uno de los éxitos más grandes que tiene Costa Rica. Y tenemos en Guatemala el reto los que todavía amamos a nuestra querida patria que nos vio nacer y a la que estamos ahora también como costarricenses luchando para que haya derechos civiles, morales, crecimiento espiritual sobre todo, porque invocando el santo nombre de Dios, como dice la constitución de Guatemala, hay que hacer. Creo firmemente que el camino es, como Dios nos lo muestra, en su santa y bendita palabra que es la Biblia, como firme creyente que soy. Ahora, como usted asumió también el legado político de su padre, también desde esa perspectiva política piensa que puede participar en Guatemala en alguna instancia gubernamental a futuro buscando esos valores. En el caso mío. Sí, Ah, claro, por supuesto. Sí, yo creo que Dios puede dar una oportunidad de poner nuestro granito de arena en Guatemala y no solo luchar por el desarrollo económico, que es totalmente factible, que lamentablemente ahorita en estas elecciones no hay un solo partido de 30 partidos que están participando que haya presentado un plan de desarrollo económico desarrollado para el bienestar de la población. Entonces, ahí se nota el descontrol desde el punto de vista espiritual, hay influencias negativas y el problema es el reto es económico, espiritual y material de toda clase, ¿verdad? pero creo que es factible, creo que Guatemala tiene posibilidades junto con Centroamérica, Costa Rica y toda Latinoamérica, ¿verdad? Esa es la esperanza. A lo largo de este programa, de esta conversación han visto ustedes fragmentos de documentales, fotografías de Jacobo Arbenz, de la vida política, de la vida familiar y responsable en gran parte de ese acervo es Claudia Arbenz, ¿cómo ha sido recopilar, mantener y difundir ese testimonio documental de Jacobo Arbenz y de María Villanova? Sí, en realidad eso fue obra de mi abuela, mi abuela como descendiente de alemán, sí, era muy metódica, muy disciplinada y bastante interesante porque veníamos hablando con mi papá que no sabemos cómo sobrevivieron después del exilio y después de toda la persecución que tuvo el núcleo familiar Arbenz-Vilanova por tantos países y tantos lados, mi abuela guardó periódicos de la época desde el 44 al 54 igual en 5 mil fotografías así como el archivo personal de mi abuelo entonces este bueno yo siempre fui muy cercana soy la hija mayor de mi padre entonces siempre fui muy cercana a mi abuela y siempre estaba con ella me gustaba estar con ella porque era una mujer inteligentísima hacía poemas pintaba entonces aprendí mucho de ella viajé mucho con ella entonces me fue gustando la historia de mi abuelo y después fui recopilando todo eso que ella dejó como yo me quedé con la casa de ella entonces yo fui descubriendo cosas como tesoros verdad tesoros familiares históricos nacionales fue bastante interesante claro tesoros patrimoniales patrimoniales no de guatemala de centroamérica exacto muchísimas gracias claudia gracias a usted don roberto gracias don jacobo es un gusto para mí gracias a canal 15 UCR por este espacio tan valioso por esta gran oportunidad que nos han ofrecido de compartir con ustedes esta historia apasionante de jacobo arden y de maría milano muchas gracias un saludo Gracias.